El fin de semana se realizó la eliminatoria regional de baloncesto en la categoría sub-15, buscando la clasificación a Juegos Nacionales. Al torneo asistió una buena cantidad de aficionados. Muchísimas gracias a ustedes por estar atentos al baloncesto. Estamos en el campeonato regional con los departamentos de Xuchitepeque, Retauleuco y Huetenango, que es válido para asistir a Juegos Nacionales. Estamos el día viernes, sábado y domingo. Hoy estamos en el proceso ya de finales, viendo quiénes son los que clasifican hacia Juegos Nacionales. Esto se decide al terminar las fases clasificatorias de todo el país, esperando a ver quiénes clasifican, dependiendo los clasificados. Luego se decide ahí en una fecha estipulada dónde se realizan los Juegos Nacionales. Pues ahí, bastante contentos con la respuesta del público y de los muchachos. Se ha presentado a un muy buen nivel de baloncesto. Han vuelto a jugar los jóvenes y han visto grandes encuentros. Y siempre con las fraternales rivalidades de Retauleuco, Xuchitepeque, Huehuetenango y Quesaltenango. Muchísimas gracias a ustedes y siempre el agradecimiento a los padres de familia, porque ellos son los que realizan estos eventos. El sábado fue presentada la comisión que tiene a su cargo toda la actividad de Reina del Deporte. Además se dieron a conocer las bases que regirán el evento. Platicamos con quien estará encargada del mercadeo de la actividad. Les agradecemos a ustedes como medio de comunicación estar dando a conocer todas estas actividades en lo que es referente a Reina del Deporte. La comisión y el área que yo tengo es el área de mercadeo y publicidad. Yo deseo invitarles a todas las empresas de Quetzaltenango o fuera de ella a que envíen ya su información a reinadeldeporte.yahoo.com Ahí estamos nosotros ya recibiendo información para quienes quieran ser patrocinadores y poder nosotros comunicarnos ya con ellos. También el presidente de la comisión nos da a conocer lo que se tiene planificado tanto dentro del evento como las actividades deportivas para la Feria de Independencia. Hoy comienza el evento de Señorita Deportes y no solamente esto sino también todas las actividades deportivas que se van a hacer durante la Feria de Independencia del 2012. Sí, depende un poquito como usted dijo de la planificación que presenten las sesiones, los eventos porque realmente ellos al final son los que representan cada una de las disciplinas. Pero afortunadamente si hay cinco eventos, estamos con la gente de ping pong, con la gente de natación, atletismo, boxeo. Entonces si hay eventos ya que nos han presentado, esperemos que la mayoría de las sesiones nos presenten eventos y apoyarlos durante estas ferias o por esta Feria de Independencia. Claro, está esa parte de la invitación a las sesiones para inscribir a sus candidatas. Tenemos una reunión ya el lunes para que eso, para invitarlos ya un poco más directo y también invitarlos a que hagan los eventos deportivos durante la Feria de Independencia. Se le va a dar esa invitación, también hacer una invitación a la gente que quiera colaborar y ayudar durante el evento, pues está también la apertura para que participen y ayuden a esta comisión. Con imágenes de Abner Colop, informó para Primera Línea Deportes, Juan José Escobar.